Esto es dedicado a todas personas que cuando pierdo un amor no pierdo las esperanzas de volverlo a encontrar. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Y mira cuando ha confundido está mi corazón. Yo quisiera otra vez volverte a tener. Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Y mira cuando ha confundido está mi corazón. Yo quisiera otra vez volverte a tener. Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez. Hola mamar, sí. Yo perdí un amor por no apretarle la atención. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Yo perdí un amor por no apretarle la atención. Yo quisiera otra vez volverte a tener. Yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez. Cóprame, cóprame, no. Un amor por no apretarle la atención. Yuris, yo quisiera otra vez volverte a encontrar. Y contigo en el mundo de mi alta respirar. Te traeré a amar, querer de verdad. En mayo como ahora tú te vienes a cantar. Y una canción para la chica que yo supe llamar. En mayo como ahora tú te vienes a cantar. Una canción para la chica que yo supe llamar. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Y mira cuando ha confundido está mi corazón. Yo quisiera otra vez volverte a tener. Yuris, yo te amo y te quiero y mi amor brindarte otra vez. Yuris, yo fui siempre bien con mi mujer. ¿Ese acaso me quería y yo la amaba? Después de que muchas cosas tuve que entender. La chica que me gustaba se me podía alejar. Pero no fue la esperanza de volverle a encontrar. Por eso esta canción te voy a dedicar. Te amo y te quiero y no te puedo olvidar. Te amo y te quiero y no te puedo olvidar. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Y mira cuando ha confundido está mi corazón. Yo quisiera otra vez volverte a tener. Yuris, yo te amo y te quiero y no me apretarte otra vez. Yuris, yo perdí un amor por no apretarle la atención. Por no apretarle la atención. Y mira cuando ha confundido está mi corazón. Yuris, yo quisiera otra vez que volverte a tener. Yuris, yo te amo y te quiero y no me apretarle la atención. Un dolor siempre en mi corazón porque descubrí que nunca tendré tu amor. Yo te quería, pero no lo pude demostrar. Yuris, yo te amo y me apretarle la atención. Yuris, yo te amo y te amo y te amo y te amo. Yuris, yo te amo y te amo y te amo y te amo. Amor mío, quiero que no te amo y te amo y te amo y te amo. Tú es la vida de disfrutar, recuerda que mi corazón contigo va a estar Dolor siendo en mi corazón, porque descubrí que nunca tendré tu amor Dolor siendo en mi corazón, porque descubrí que nunca tendré tu amor Si son cortas, ay dale a son cortas Chicas lo mueven cuando yo entro, muevenlo pa' mí Y hazlo solo despacio, para verte al mancho tú puedes apartarlo a hacerlo pa' mí Si aquí ya está tu papi, no vale que todo a la casa le sigo meneando y ale Si te encuentras con tu bebé, de alguna manera lo tienes que comprarse Y son cortas, ay dale son cortas, ay dale son cortas Chicas lo mueven cuando yo entro, muevenlo pa' mí Si aquí ya está tu papi, no vale que todo a la casa le sigo meneando y ale Si te encuentras con tu bebé, de alguna manera lo tienes que comprarse Y son cortas, ay dale son cortas, ay Si, esto es dedicado para nuestro socio Pito, que lo llevamos en el corazón Y que descanse en paz Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Cual"? Y no hués Oye su primo Lágrima pudimos derramar Todo el corillo Hasta ver que ya tú no está aquí en la tierra Para poderme aconsejar Por eso en mi corazón siempre tú estarás Pido solamente miro una oportunidad Que ahí en el cielo tú puedas estar Y junto a Dios pa' poderme escuchar Cual? Y no hués Oye, mira ya Jardines se va a recordar En el corazón de todos tú estarás Por eso junto a Dios tú me vas a escuchar What me know what? Me siento loco y trastornado cuando pienso en mi mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en mi mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser So, te salgo físico, sin algo magnético Lo que siento es por ti mi corazón Te digo, te salgo único, pero sí fantástico Para decirlo tengo la razón Pa' que le digas a todos Y no me apena bien me explica Que este hombre como un nene por ti suplica Que hago lo que sea con tal de que tú me ames Y no me importa si a ti tengo que arrodillarme Y es lo que mi corazón me grita Solo pierda porque tú de ella necesitas También dice que tengo fortuna Porque como esa niña no tendré ninguna Yo sé que mi chica me comprende Porque si me apago con su risa ya me enciende ¿Acaso siempre a tu corazón? Por eso yo tengo la explicación Y es que me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Ya te lo dije que eres tú mi chica La que tiene todo y ya te lo dije que eres tú mi chica Para no te sorrilla Ya te lo dije que eres tú mi chica Como en un del día y sin ti el día a día no seré nada So, y digo que tú eres la mujer de mis sueños La que yo anhelaba para poder ser su dueño Siento una ansiedad todos los días por hablarte Siento una ansiedad todos los días por oírte Siento una ansiedad todos los días por mirarte Y mi diagnóstico es que yo quiero tenerte So, no necesito perderte para saber lo que tengo Si me dices te amo solo así puedo saberlo Oye mi chica yo te pido un poco del cariño Como el que se le da un niño Pues me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Quiero una lady que valga la pena que sea muy sexy, que todo su amor ella me lo pueda brindar, no sea mentira si yo podé la amar rico. Quiero una lady, quiero una lady que valga la pena que sea muy sexy, que todo su amor ella me lo pueda brindar, no sea mentira si yo podé la amar rico. Quiero una lady, yo quiero una lady que valga la pena, que a todo mi amor esa chica se me deja, que esa chica no sea igual que las demás, que te dicen que te quieren y no te quieren la. Estoy buscando una chica de buenos sentimientos para llevarla aquí en mi corazón, me gané tu regalarme, no le decíle te quiero, decíle cariñita mi amor si tú damos un peso, le daré mi cariño, mi amor y mi calor, le daré esa barra que en aquí te digo es el mejor. Quiero una lady que valga la pena, que sea muy sexy, que todos tus amores ya me lo pueda brindar, no sea mentira si yo poderla amar, digo, quiero una lady. Cuando llegara esa chica, mira tan esperada, yo la busco y la busco y no he podido encontrarla, yo no sé si yo a ella ya la habré conocido y si eso ha pasado no la he reconocido. Tal vez esa chica se encuentra a mi alrededor, todavía es la hora que no me doy cuenta yo, pero yo tengo fe, tú ya la encontraré. Y todas mis amores ya se los regalaré, ya más sale con ternuras, este es mi plazo, se tira mi corazón cuando esté palpitando. Se puede brindar en lo mejor de mi querer y esa lady a mí nunca me queda fuerte. Quiero una lady que valga la pena, que sea muy sexy, que todos sus amores ya me lo pueda brindar, no sea mentira si yo poderla amar, digo, quiero una lady. Por las noches yo miro hacia mi momento, cuando me estrellas mis pases, me pido tres deseos, que quiero una lady que sea adorable, que sea muy sexy y que te dispuesta mal, pues eso es lo más que yo deseo en el mundo. Quiero una lady que valga la pena, que sea muy sexy y que todo su amor ya me lo pueda brindar, no sea mentira si yo poderla amar, digo, quiero una lady. Quiero una lady que valga la pena, que sea muy sexy y que todos sus amores ya me lo pueda brindar, no sea mentira si yo poderla amar, digo, quiero una lady.